Hola amigos, ¿cómo estamos? En esta ocasión vamos a hablar sobre el modelo Sarimax. El modelo Sarimax es una extensión del modelo Arima. Ya en otras ocasiones nosotros hemos aprendido a crear o elaborar o construir un modelo Arima. En el modelo Arima ya hemos aprendido cómo calcular o encontrar los términos del término autorregresivo, del diferenciado y el promedio móvil. En esta ocasión vamos a aplicar esas mismas técnicas basado en lo que ya hemos aprendido y vamos a dar una introducción para lograr entender qué cosas es el modelo Sarimax, teniendo en cuenta lo que ya hemos aprendido en ocasiones anteriores. Vamos a ver un caso de estudio que sería, vamos a realizar el forecasting de visitas de clientes en una cadena de restaurantes. Entonces tenemos diferentes tipos de restaurantes y vamos a pronosticar la cantidad de visitantes que pueden llegar para esta cadena de restaurantes. Bien, entonces, ¿qué sería el modelo Sarimax? Entonces, con el modelo Arima, vamos a agregarle dos componentes más al modelo Arima. Uno a la parte estacional y la otra que sería la parte de un vector autorregresivo, un vector, perdón, una variable exógena. Entonces, la definición del modelo Sarimax es que tenemos aquí una componente estacional, un modelo autorregresivo, un integrado y promedio móvil que tiene una variable exógena, un regresor, en este caso una variable exógena. Este modelo Sarimax es una extensión, como ya habíamos mencionado al inicio, del modelo Arima, que incorpora las componentes estacionales y la variable exógena. Entonces, el modelo Arima quedaría de la siguiente forma. Donde P, D, I, Q son los términos del modelo Arima, P, D, I, Q en letra mayúscula serían los términos de la parte estacional del modelo Arima, es decir, tendríamos enfrente un modelo Sarima. Y M, el número de periodos que tiene nuestro conjunto de datos o la serie temporal que vamos a realizar. Por otro lado, tenemos la variable X, que serían las variables, los regresores, o las variables exógenas que van a entrar a nuestro modelo. La ecuación matemática que nos va a ayudar a poder describir este modelo Sarimax viene dada por la siguiente ecuación, donde tenemos el significado de cada uno. Y sub T es la serie de tiempo observada en el tiempo T. Tenemos los errores del tiempo, es decir, el ruido blanco. Tenemos el operador retardado. Tenemos el polinomio del autoregresivo no estacional. El polinomio del promedio móvil no estacional. Tenemos la ecuación o el polinomio del autoregresivo estacional, tanto como el promedio móvil. Por otro lado, tenemos el operador de diferenciación no estacional y el operador de diferenciación de la parte estacional. Y tenemos el vector de las variables exógenas en el tiempo T. Por otro lado, tenemos el vector de coeficiente para las variables exógenas. Entonces, esto desglosándolo, las componentes tenemos las siguientes componentes. El autoregresivo no estacional, promedio móvil no estacional, autoregresivo estacional, promedio móvil no estacional, diferenciación no estacional, diferenciación estacional y las componentes de la variable exógenas. Es decir, tenemos un modelo más completo que nos va a ayudar a poder captar más tendencia, patrones, cíclicos, etc. Mucho más potente que el modelo ARIMA. Bien, el caso de estudio que vamos a ver, en este caso, va a ser el forecasting de visita de cadenas de restaurantes. El objetivo de esto es poder predecir la cantidad de visitas que va a tener esta cadena de restaurantes de manera general. Pues él va a ser la metodología que vamos a utilizar. Recompilación de los datos, hacer un análisis exploratorio de los datos, procesamiento de los datos, selección del modelo. En este caso, vamos a trabajar con el modelo ARIMA, con la extensión del modelo, agregándole el modelo ARIMA y agregándole otra extensión, lo que serían vectores regresores o variables exógenas. Entrenamiento del modelo, validación del modelo, las predicciones y si requieren algún tipo de ajuste, realizar ese tipo de ajuste. Vamos a iniciar cargando, entonces, nuestro conjunto de librerías que vamos a utilizar. Las librerías de manipulación y tratamiento de los datos, visualización de los datos y las librerías que vamos a utilizar para el Start Model que va a ayudar a parte de la modelación y otras cosas de visualizaciones. Bien, aquí tenemos nuestro conjunto de datos. Tenemos la variable tiempo que la feria en la fecha, que están del 2006 hasta el 2017. Tengo la variable vacaciones o días feriados y tengo la visita de cada uno de los restaurantes. Restaurante 1, restaurante 2, restaurante 3, restaurante 4, la visita de cada uno. Y tengo el total. El total es la sumatoria de cada uno, de cada, de cada, de la, de la visita de cada uno de los restaurantes. Bien, información general. Podemos ver que tenemos algunos valores nulos. Obviamente ya lo habíamos observado. Y vamos a ver la cantidad de valores nulos. Vamos a proceder a eliminarlo. No vamos a, en esta ocasión, no vamos a proceder a imputar. No nos vamos a centrar en esa parte. Vamos a centrarlo más en la parte de la modelación. Así que vamos a eliminar esos valores nulos. Por otro lado, como son visitas de personas que llegaron a cada uno de los restaurantes, me interesa que estos valores sean valores enteros, no flotantes. Porque no quiere, no llegaron 1.5 personas. Llegaron 2 personas o 3 personas. O llegaron 5, pero no llegaron 2.5 personas. Es decir, por lo tanto, me interesa que estas variables, de la cantidad de visitas, cada uno de los restaurantes, sean valores enteros. Y aquí tenemos los valores enteros. El total, obviamente, si tengo el total, va a ser también uno flotante, pero podríamos convertirlo también en valores enteros. Incluso vamos a agregar aquí la variable total también. Vamos a agregar la variable total. También debería ser entera. Bien, observemos nuevamente cómo nos quedaría nuestro conjunto de datos. Y vamos a agregar una variable más, que sería el promedio de visitas de cada uno de los restaurantes. Entonces, aquí tendríamos, de F1, esto sería el promedio de visitas de cada uno de los restaurantes. Entonces, por ejemplo, el promedio sería el promedio general del total de las visitas, ¿no? En este caso. Observemos cómo tenemos nuestra serie. Este es el total de visitas de los restaurantes. Podemos observar el total. Cómo es el comportamiento de la serie. Aparentemente, la serie no es estacionaria. Pareciera que no es estacionaria, perdón. No tiene ningún comportamiento. Veamos, agreguemosles a esta serie. Este conjunto, las vacaciones o los días feriados. ¿Cuáles son esos días feriados que tenemos? Podemos observar que la línea que tenemos acá, es la línea, la línea gris, es la línea de que es donde se muestran los, las variables, perdón, los días feriados de para este conjunto de datos. Veamos cómo sería el comportamiento de cada una de las series. Cómo se comportan. Aparentemente, tienen un comportamiento muy parecido. Veámoslo de manera interpuesta. La línea, la gráfico azul, es el total. Obviamente, el total, como es la sumatoria de todos los restaurantes, pues se puede observar de esta forma. Pero me gustaría, por ejemplo, graficar los dos últimos por aparte y ver, por ejemplo, acá el promedio, cómo quedaría. El promedio, podemos observar que la línea naranja y el restaurante 4, en este caso, que yo grafico el restaurante 4, cómo quedaría. Entonces, de esta manera, podemos observar que el promedio, bueno, es una buena variable para pronosticar también, porque nos ayuda a conocer en promedio cuál sería la visita. En el caso particular, nosotros vamos a pronosticar el total, el total de la visita. Veamos la descomposición de nuestra serie. Aquí, en esta descomposición, podemos ver que tenemos la serie que es muy estacional a lo largo de los años. No marca una tendencia. Pero vamos, y los residuales, pues, están muy constantes a lo largo del tiempo. O sea, hay que ser muy constante en media de invarianza a lo largo del tiempo. Pero, para verificar que si la serie es estacionaria o no, verificamos, hagamos la prueba de Dickie Fuller. Por esto. Recordemos que la prueba de Dickie Fuller dice que si el p-valor es menor que el 5%, la serie no tiene una raíz unitaria y, por tanto, la serie es estacionaria. En caso contrario, la serie tiene una raíz unitaria y los datos serían no estacionarios. Veámoslos para la variable total. Aquí podemos observar que el p-valor es menor que el 5%, los datos no tienen una raíz unitaria y, por tanto, la serie es estacionaria. Y veamos el gráfico de la siguiente gráfico. Este siguiente gráfico nos va a ayudar a nosotros a ver también que la serie aquí tenemos el p-valor y cada uno de la autocorrelación. Recordemos que vamos a construir un modelo Arima que tiene una extensión parte estacional con un vector regresor o variables exógenas. En este caso, podemos observar que, recordemos, que para encontrar los términos del auto regresivo nos basamos en el gráfico de autocorrelación parcial y para encontrar los términos del promedio móvil nos basamos en el gráfico de autocorrelación simple. Entonces, si quisiéramos saber la cantidad de términos que llevaría el auto regresivo, tendríamos que llevar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el máximo que tendría que ser 7. Por el otro lado, tendríamos que ver aquí por el promedio móvil, llevaría 5, 6, 7 y 8. Y así sucediendo. Entonces, una cantidad más grande. Para esto, vamos a usar la función pedarima para que podamos conocer nosotros cuáles serían los términos recomendados por la función. En este caso, vamos a iniciar con un término P igual a 1 y un término promedio móvil igual a 1. Entonces, comienza el modelo, la función, el auto orima a encontrar los mejores términos que se tienen. De esta manera, nos recomienda cuáles serían los términos que tienen la mayor optimización para encontrar, para ejecutar luego nuestro modelo SariMax. Bien. Entonces, esto, podemos ir viendo las combinaciones de los modelos. Tengo el modelo 1.0.1, es decir, que tengo un auto regresivo, un promedio móvil y diferenciado. Obviamente, recordemos que la serie ya viene diferenciada. Es decir, que la serie ya es estacionaria. Ya tiene esa característica. Esa característica no marca, no requiere una diferenciación debido a que la serie es estacionaria. Bien. Entonces, una vez que el modelo auto orima nos encuentre cuáles son esos términos, nos recomiende cuáles son esos términos, vamos a crear nuestro propio modelo para luego ir avanzando con el análisis de serie de tiempo para hacer el forecasting de la cantidad de clientes o de visitas de clientes de manera general. Podríamos hacerlo de manera particular para cada restaurante. Pero en este caso lo vamos a hacer de manera particular, de manera general para el total de visitas. Podemos observar que el modelo orima nos dice que el valor óptimo que nos va a ayudar a optimizar el modelo es el modelo orima que tiene cero auto regresivo, cero diferenciado y cero promedio móvil en la parte no estacional. En la parte estacional tengo un auto regresivo estacional y un promedio móvil estacional. Y obviamente la frecuencia de nuestro conjunto de datos. Bien, veamos aquí live y aquí vamos a hacer la división de nuestro conjunto de datos. Vamos a hacer aquí división de los datos, división de los datos. Vamos a ver, división de los datos, división de los datos. Aquí vamos a hacer datos de entrenamiento, datos de entrenamiento y aquí datos de prueba. Esto es lo que vamos a utilizar. Para esto vamos a decirles que vamos a utilizar, por ejemplo, 42 en nuestro conjunto de datos. Vamos a ver acá. Vamos a darle train. Los datos de entrenamiento, nuestros conjuntos de datos están de manera diaria. Entonces vamos a utilizarlo. Vamos aquí a utilizar. Vamos a utilizar los últimos 42 días. En este caso, 42 días para probar. Días para probar o evaluar nuestro modelo. Nuestro modelo. SariMax. Ok. Ya tenemos aquí la división de los datos, entrenamiento y prueba. Tenemos el conjunto de entrenamiento y vamos al conjunto de prueba. Tenemos el total. Bien. Una vez recordemos que nuestro modelo, entonces, el modelo es 0, 0, 0, 0, 0. Tenemos el triple de 0 y aquí tenemos el par ordenado 1, 0, 1. En este caso, estamos excluyendo el diferenciado. En este modelo, vamos a construir nuestro modelo, nuestro primer modelo. Vamos a entrenar nuestro primer modelo, modelo SariMax. Y vamos a ver nuestro objetivo. En este caso, es poder pronosticar. Aquí vamos a ponerlo. Recordemos. Nuestro objetivo. Nuestro objetivo. Nuestro objetivo es realizar el Forecasting Forecasting del total de visitas. Del total total de visitas. Visitas del restaurante. Restaurante. Ese es nuestro objetivo. Entonces, en base a este objetivo, seleccionamos la variable que hagamos nuestro objetivo, que sería el total de la variable. En este caso, en este caso, vamos a entrenar un modelo SariMax. Vamos a entrenar un modelo SariMax. Primero. Entrenamos el primero modelo SariMax, que sería dato de entrenamiento. Seleccionamos la variable objetivo de la variable SariMax. Y aquí vamos a entrenar y la variable SariMax. Y aquí vamos a entrenar el modelo SariMax. Y aquí vamos a entrenar el modelo SariMax. Y aquí vamos a ver un resumen del modelo. Vamos a entrenar un resumen que nos muestra el resumen. Resumen del modelo. Vamos a ir discutándose del modelo. Perfecto. Vemos bien el resumen del modelo. Tengo aquí el modelo. Y aquí tengo las variables. Tengo un auto regresivo, un promedio móvil. Y las variables son significativas. Tengo los intervalos. Bien. Una vez que tengo esto, entonces vamos a crear, vamos a hacer las predicciones de nuestro modelo. Tengo las predicciones de nuestro modelo. Y ahora vamos a graficar ese resultado. Podemos observar que el modelo, lo que tengo aquí, modelo 1, 0, 0, 0, como con los valores, las líneas verticales en valores gris son los días feriados, los días libres. Podemos observar que el modelo Sarima aprendió bastante bien. O sea, mantuvo el comportamiento, encontró la tendencia de total de visitas. Es decir, que el modelo logró aprender un poco, bastante bien. Vamos a evaluar este modelo. Vamos a usar la métrica de la media de las cuadras, la media, el MSE, la media de las cuadras de los errores, y la raíz media de las cuadras de los errores. Podemos observar que la media de las cuadras de los errores nos da 1018 y la raíz media de las cuadras de los errores, 31. Ok. Entonces, hasta aquí hemos construido nuestro modelo Sarima. Pero nuestro objetivo es construir un modelo Sarimax agregándole al modelo variables exógenas. Y vamos a construirlo de esta manera. Recordemos nuestro conjunto de entrenamiento. Aquí tengo. Entonces, primero, vamos a agregar la primera variable. Vamos a agregar la primera variable. Entonces, aquí agregamos la variable vacaciones. En este caso, variable vacaciones. Aquí, holidays. Vamos a agregar esa primera variable. Entonces, en este caso, vamos a agregar la variable holidays. Aquí donde dice variable exógena, agregamos. Y aquí seleccionamos nada más la variable total. nuestro objetivo que es la variable total. La cantidad de visitas que se realizaron de manera general de la cadena del restaurante. Y aquí nos va a dar, aquí seleccionamos los días de vacaciones o días feriados. El mismo, realizamos el mismo modelo que ya teníamos. Vamos a decirle que se ejecute el mismo modelo. Ahí estando. y vamos a ver el resultado. Aquí podemos observar que tenemos siempre el mismo modelo, ya lo hemos analizado. Y vamos a lo que va a realizar las predicciones de nuestro modelo. Tenemos las predicciones del modelo y vamos a ver el pronóstico. Vamos a ver, veamos, voy a extraer ahora este resultado de aquí para que podamos compararlo con el resultado anterior. Vamos a ver la comparación gráficamente. Podemos observar, vemos bien aquí que la línea naranja como el modelo Sarima y el modelo Sarimax como aprendió mejor. Marcó mejor de tendencia en este caso. Aprendió los picos, los grandes picos que teníamos los logró capturar mejor el resultado. En este caso, por ejemplo aquí, miren, en esta parte capturó mejor tendencia, mejor resultado que esto que teníamos aquí. O sea, la curva se hizo un poco más suave. Entonces, el modelo Sarimax nos dio un buen desempeño. Vamos a evaluar ese resultado. Y aquí podemos observar el modelo Sarima en este caso y el modelo Sarimax. El modelo Sarima nos dio mil, la raíz media de los cuadrados de errores nos dio 31 y el modelo Sarimax nos dio 23. Bien, ¿qué podemos hacer? Veamos si se logra mejorar este resultado. ¿Cómo? Agregándole más variables exógenas a nuestro modelo. Entonces, recordemos nuestro conjunto de datos. Tenemos aquí el dato de entrenamiento. Tengo la variable restaurante 1, restaurante 2, restaurante 3, restaurante 4 y tengo el promedio. Agregamos la variable restaurante 1 a nuestro modelo. Veamos el resultado. Encontramos las predicciones del modelo y veamos el mejor aquí. Podemos ver que ahora el resultado, vamos a, voy a traer el resultado del modelo Sarimax, del modelo con una variable exógena, que es este. Y lo vamos a comparar con este desempeño que tengo acá. Podemos ver aquí que el modelo en estos picos que son los pronósticos como los capturó mejor ahora el modelo Sarimax con dos variables exógenas. Aquí sería con una variable exógena. Bien, veamos el resultado. Ahora tengo 19. Antes teníamos 23. Veamos acá. A ver. Aquí tengo. 23 con un pronóstico con una variable con una variable exógena adicional. 23, la raíz media de los cuadros de los errores y 538. Aquí tengo 338, 389 y tengo 19 los errores. Vamos a agregar otra variable más. Y vamos a calcular, a estimar los pronósticos. Entonces aquí tengo ahora, hemos agregado tres variables, tres variables más para estar usando los días festivos o vacaciones, restaurante 1 y restaurante 2. Tengo los pronósticos y vamos a ver el gráfico. Podemos observar que ahora el modelo, el modelo 2. Mira, aquí tengo X3 significa que la línea naranja que es con tres exógenas. El modelo X2 que es con dos exógenas. Podemos ver que el modelo verde aprendió un poco mejor, ¿sí? Aprendió un poco mejor que el modelo, que el modelo, que el modelo, que el modelo SariMax con dos, con dos variables. Entonces, vamos a ver el resultado. Podemos ver aquí, nos da 1972. Si aparentemente el resultado no da, no cambia con un axo, con dos variables exógenas o con tres exógenas, pero gráficamente se podría ver que el modelo, el modelo naranja aprendió mejor, aprendió mejor, capturó mejor la tendencia y de nuestro conjunto. Vamos a agregarle a este modelo el promedio, ¿sí? Vamos a agregarle una variable más, que sería la variable Min, para ver qué resultado nota. Vamos a darle aquí, aquí vamos a agregarle también a este modelo, vamos a agregarle la variable Min, vamos a agregar una exógena más, Min. Nos da el siguiente modelo, vamos a ver y aquí, vamos a ver. Ahora podemos observar que el modelo, el modelo, a ver, el modelo Sarima, el 3, es prácticamente es igual al modelo, al modelo original. Vamos a ver los errores. En este caso, a ver, aquí podemos observar que es muy parecido al resultado. Entonces, esto nos dice que el modelo, pues, aprendió mejor del desempeño de nuestro conjunto de datos. Entonces, veamos aquí, el 4, el 4, a ver, bien, lo que vamos a hacer es separar el modelo. Vamos a ejecutarlo nuevamente, pero vamos a separarlo. En este caso, voy a copiar esto mismo que tengo acá, pero voy a dejar este sin él. Voy a ejecutarlo, que esto sería el modelo 4 con 3 exógenas. Y voy a copiar aquí el siguiente modelo. Aquí sería el modelo 4, aquí vamos a agregarle con 4 exógenas. Y aquí vamos a copiar. Aquí sería el modelo 5. Este es el modelo 5 que vamos a ejecutar. Y aquí vamos a cambiar. El modelo 5 con 4 exógenas. Ejecutamos. Y vamos a a traer aquí las predicciones. En este caso, voy a quitar esto que tengo aquí, que serían con 3 exógenas. Y vamos a crear acá, por ejemplo, este valor. Aquí sería 3,5. 3,5. Y aquí vamos a agregarle con el eje exógeno. A ver. Ok. Vamos a ejecutar nuevamente. Aquí es modelo 5. Y aquí tengo resultado 4, a ver. Resultado 5, perdón. Este sería el resultado 5. Tengo el resultado. Resultado 5. Y vamos a graficar aquí este dato. Entonces, la línea azul es el total. Veamos bien. Y aquí voy a agregar el modelo 5. A ver. Aquí sería con 4 exógenas. Vamos a ver. 4 exógenas. Y vamos aquí a decirle que nos dé el gajo. ok. Aquí sería pred 4, pred 5, el pred 5. Entonces, podemos observar que aquí tengo la línea azul, por ejemplo, la línea 4 es el modelo con 4 exógenas, la línea roja. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, la línea azul se pierde en la línea, en la línea, vamos a ponerle acá, por ejemplo, tapar la línea. Fíjense bien que el modelo 4, el modelo 4 con 4 exógenas, prácticamente es lo mismo que el modelo anterior, que los datos reales. Es decir, que el modelo logró aprender bien. Vamos a evaluar este modelo. Vamos a evaluar este modelo. Le vamos a decir aquí que vamos a evaluar ese resultado. Entonces, aquí sería test y pred 5. A ver, pred 5, si le hemos puesto pred 5, pred 5. Aquí sería con 4 exógenas, con 4 exógenas, 4 exógenas y 4 exógenas. Vamos a ver que el resultado es normal. Entonces, fíjense bien que ahora el error es muy chico. Prácticamente el modelo aprendió perfecto. Es decir, ¿qué es lo importante de esto? Es que nos dice que a partir de la cantidad de valores que podemos agregar o variables que le hemos agregado a nuestro modelo, en este caso hemos agregado 4 variables exógenas, el modelo logró aprender bien, excelente, reduciendo prácticamente los errores a cero. Entonces, tenemos un modelo que nos ayuda, que estamos totalmente convencidos que va a realizar un pronóstico excelente. Veamos el gráfico con los intervalos de confianza. Bien, entonces, vamos a agregar los intervalos de confianza, tenemos nuestro conjunto de datos de prueba y aquí vamos a extraer, entonces, vamos a usar la función del resultado 5 que tenemos de entrenar nuestro modelo, recordemos el resultado 5, el dato de entrenamiento y aquí vamos a extraer el GetForecast, vamos a decir que va a ser la longitud del tamaño de las variables exógenas con las variables exógenas que nosotros ya teníamos, extraemos la media, los intervalos de confianza y aquí podemos ver los intervalos de predicciones, entonces, estos serían los intervalos de predicciones, intervalos de predicciones. ok, vamos a graficar este resultado y aquí le vamos a decir que los intervalos de predicciones, intervalos de predicciones, vamos a graficarlo, obtenemos las predicciones del modelo Sarimax al 95% de confianza con los intervalos de predicciones, resultado, la línea roja son las predicciones y el sombreado debería ser este color pero por alguna razón vamos a ponerlo aquí blue, por alguna razón el intervalo de confianza es igual al mismo tamaño de las predicciones, es decir, que por esa razón no nos muestra el intervalo, pero aquí está el desempeño y el resultado que hemos encontrado que el resultado prácticamente es cero, es decir, que el modelo logró aprender bien cuando entrenamos un modelo con cuatro variables exógenas agregamos cuatro variables exógenas el modelo logró aprender súper bien y redujo totalmente prácticamente a cero los errores de la raíz media de los cuadrados los errores y aquí podemos observarlo bien y aquí al final pues ya agregamos más datos lo pronóstico el comportamiento de la variable los intervalos de predicciones al 95% de confianza bien amigos esto ha sido todo por esta ocasión espero que haya sido de mucha importancia para todos ustedes suscríbanse compartan cualquier duda y comentarios lo pueden dejar en la cajita de mensajes en nuestro canal y con todo gusto vamos a estar respondiendo las dudas y inquietudes que ustedes puedan tener nos estamos viendo hasta la próxima suscríbanse y compartan que esto puede llegar a más otra persona que tal vez puedan ayudarle estas instrucciones nos estamos viendo hasta la próxima vamos a ver